Muy buenas noches amigos y amigas del canal del Vuelto del Cura. Vamos a hacer un consultorio porque tenemos un montón de preguntas. Hoy ha sido un día muy bueno de explicaciones, de grabar vídeos, de ver cositas interesantes. Nos quedan dos vídeos por subir. Uno es súper curioso, es la primera vez que nos pasa eso, ya lo veréis en el vídeo. Es muy bonito. El otro es un paso por el huerto para que veáis cómo va evolucionando, cómo el no tratar. Al final cortamos las colas, llevan gusanos, pero bueno, vamos aprovechando bien. De momento no estamos tratando nada más que con productos ecológicos totalmente y bueno pues de momento estamos contentos con el resultado. No sabemos si en primavera vamos a saber gestionar esto, pero de momento lo vamos llevando bastante bien. Bien, bueno, pues vamos a empezar con la última pregunta que acaba de entrar y después damos un repaso por si nos queda algún comentario por ahí más. Nos dice Francis, dice, yo te quería preguntar en qué medida afecta el porte del árbol a este tipo de poda de vía libre. Ya que hay árboles de porte erguido, semiabierto, abierto, cerrado, etcétera. Si un árbol, por ejemplo, de porte abierto se puede reconducir a porte erguido a través de la poda, ya que hoy en día con los marcos de plantación actuales no son convenientes árboles de porte muy abiertos. Por supuesto, por supuesto. Es más fácil reconvertir un árbol de porte abierto a porte erguido que de porte erguido a porte abierto. Pero, como decía mi padre, con las tijeras y el sarucho se puede hacer todo. Yo creo que se ve bien el vídeo. Vale. Sí. Con las tijeras y el sarucho se puede hacer todo. Pero, no obstante, vamos a ir viendo diferentes árboles. Como siempre digo, cada árbol es un individuo diferente y tenemos que tratarlo en función de cómo vaya ese árbol. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser ir viéndolo día a día en la boda y, bueno, vamos a tener un amplio abanico de ejemplos en tanto árboles de un año como de dos años y ahí vamos a ir viendo las distintas opciones. O sea, ningún árbol se parece a otro. Los cortes que demos en un árbol, en el otro, ni van a ser necesarios ni siquiera los va a aceptar porque precisas de otro tipo de golpe. Date cuenta que cada árbol va a crecer a su mismo albedrío. Los que tenemos que edificar ese árbol somos nosotros. Digamos que seríamos los arquitectos del árbol en este caso, ¿de acuerdo? Bien. Jaime nos dice, las patas del primer árbol del vídeo han quedado cerradas. Si las comparamos con los árboles adultos que nos han enseñado en otros vídeos. ¿Qué habrá que hacer para que este árbol, para que sus patas tomen ángulo más abierto? ¿Por qué no ha utilizado alguna de sus ramas para hacer desvíos y así abrir las patas? Pensaba que eso era lo que se hacía en árboles adultos. Pensaba que esa forma de tocar la guía no generaba un puñado de chupones. Bien. Tocar la guía arriba siempre genera chupones. ¿Vale? Los árboles hay que dejar que se coloren, que se emparen. ¿Por qué en estos árboles de un verde, que están plantados desde enero, no definimos ya las ramas? Porque no las tienen. Pueden tener 3, 4, 5 patas. Nosotros tenemos que dejar 3 patas. Tenemos que dejar 3, 4 patas según. En algunos se pueden dejar 4 porque están muy bien posicionadas, pero en la mayoría hay que dejar 3. De esas 3 patas, de esas 3 patas con seguridad, van a salir mínimo 2, 3 secundarias a los laterales. Vamos a decir secundarias por decir secundarias. Van a salir 2 o 3 ramas hacia afuera. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas ramas? ¿En la próxima primavera? ¿En la boda siguiente del año siguiente, del año que viene? Bien. Pues tenemos varias opciones. Bien. Dejarle esas 2 que han salido por detrás respaldadas. Dejarlas como ejes centrales, como ejes principales y sacrificar esta pata primera que hemos dejado, que es lo que se suele hacer. ¿Vale? O si cogen las 3 durante 2 años, dejarle a las 3 durante 2 años. Pero todo eso lo vamos a ir viendo gráficamente en un montón de árboles que tenemos. Además, tenemos muchísimos árboles con esas características que nos estáis preguntando. Entonces, os digo, no perdáis ningún vídeo de las bodas porque este año tenemos la opción, ya que tenemos árboles nuevos para podar, tenemos la opción de que vayáis viendo el cómo y el por qué de las bodas. O sea, es decir, oye, la síntesis de las bodas es esta. ¿Por qué? Por esto. Y entonces vayáis pensando a decir, oye, pues es verdad. Y además lo vayáis a ver, después lo vayáis a ver progresivamente. Hacemos esto y pasa esto. Y al final decís, anda, pues es verdad. Si hace esto, pasa esto. Y si hace aquello, pasa lo otro. Eso lo vamos a ir viendo vídeo a vídeo. Ángel 1481 nos dice, vaya camiseta. Sí, tenemos una colección de camisetas bonitas, nos gustan las camisetas. Nos dice, Jaime nos dice, para frutales de autoconsumo propone árboles de tres patas con sus tres secundarias. ¿No quedaría más limpio un número de patas sin secundarias que produzca fruta equivalente a lo anterior? ¿O es que la secundaria apunta algún beneficio o equilibra el árbol? No. Vamos a ver. Una vez que formamos todos los ejes del árbol, el árbol ya está formado. No hay que volver a quitarle ninguna pata. Ni hay que volver a sacar ninguna pata. Tenemos que tener claro, desde el principio de la formación de nuestros árboles, cuántas patas queremos que tenga. Queremos que tenga tres, queremos que tenga cuatro, queremos que tenga seis. En función de las patas que queramos que tenga, el primer año, en la primera boda, quiero que entendáis eso, en la primera boda que estamos dando en esos árboles pequeños, no podemos definir las patas que van a tener. Las patas que van a tener, o los ejes que van a tener esos árboles, los vamos a definir en la boda del segundo invierno. Esos árboles se plantaron en enero, imaginaros que, bueno, estamos podando antes, porque nosotros tenemos que empezar a podar antes, sin lugar a dudas. Mucha gente me pregunta, ¿se puede podar ya? Sí, sí se puede podar. ¿Me puedo esperar? Pues claro, claro que te puedo esperar. Es más, si es más cómodo para vosotros, que tenéis poquitos árboles, podar. Cuando han tirado toda la hoja, en enero e incluso en febrero, no hay ningún problema. Nosotros estamos podando hasta febrero y algunas veces hemos podado con los árboles totalmente en flor. No les pasa absolutamente nada. Todo eso son, no sé, son leyendas urbanas. Es que si podan en flor, mentira, nada. No les pasa nada a los árboles en absoluto. Nada de nada de nada, os lo digo. Es que si podan los árboles con hoja, no les pasa nada. La prueba la tenéis en la higuera que podamos el año pasado, tan polémica. Y este año vamos a dejar que se caiga toda la hoja y nos vamos a ir a podarla a enero. Por dos motivos. Uno, para demostrar que no hay ningún tipo de diferencia cuando la higuera se podó a finales de octubre vestida, pero ya estaba en parada, aunque muchos decían que no. Sí está en parada, totalmente. Y la segunda es porque queremos sacar ramas para hacer esquejes y porque tenemos muchas personas que no han pedido ramas. Entonces, si la podamos ya tienen que enterrarla. Nos vamos a esperar a enero porque a nosotros nos da igual e incluso a primeros de febrero. Entonces haremos la poda para poder enviar esa rama a las personas que no la han pedido y así las pueden plantar y tener su higuera de esa variedad. ¿Vale? Entonces ya os digo que no. Las ramas secundarias, decimos secundarias, cuando se podaba, como os decía en el otro vídeo, de esa manera. Es decir, dejamos un eje y después las secundarias. Pero es que ahora al final lo que queremos en los árboles son ocho, nueve, diez ejes, cinco, siete, lo que permita el marco de plantación que hagamos. Ya no me vale que sean ni secundarias ni terciarias, nada. Eso no nos vale en absoluto para nada. Le decimos secundarias porque ya desde atrás venimos. Es la secundaria, es la... Pero al final cuando nosotros cortamos las tres guías principales del árbol para abrirlo hacia afuera, para que se quede abierto, puesto que las que han salido por detrás de la rama principal ya son lo suficientemente adultas como para quitar esas, digamos que es lo que hacen con la poda KGB, digámoslo así de esa manera. Entonces ya no pasan de ser secundarias a ser ejes principales. Al final nosotros tenemos un árbol que solo son ejes principales. Por eso os digo, no os perdáis ningún vídeo de la poda porque son muy, muy interesantes. Y aprender a podar, no digo que sea sacarse la carrera de física nuclear, pero necesitan de muchas explicaciones porque cada árbol es diferente. Injertar es muy sencillo. Injertar es mecánico. Una vez que aprendes a injertar es siempre lo mismo. Pero en la poda cada árbol pasa de un árbol a otro y es diferente. Pasa ese árbol y es diferente. Pasa ese árbol y es diferente. Y pasa la fila de árbol y son todos diferentes. Entonces merece la pena ver muchos vídeos de poda. Fran la cabra. Gracias por tu paciencia y clara explicación Antonio. Al final vas a conseguir que los 12.000 seamos grandes podadores. Ojalá, de eso se trata. Vamos a ver, yo con que la gente quede contenta cuando puede su árbol y vea los resultados, yo ya me doy por satisfecho. La satisfacción personal es gigantesca. Bien. Javier del Cura. Coño. Hola Javier. Vaya, otro cura por aquí. Vamos a ver. Buenas, tengo que hacer la cruz a una finca de almendros. La voy a hacer a 0,80 para cogerlos con mallas. Mi pregunta. ¿Tengo que dejar el tronco totalmente pelado a esta altura? Los árboles se pusieron en maceta en abril y no llegaban a la altura. Bien. Bien. Vamos a ver. Cuando se suele plantar en abril en maceta, la inmensa mayoría de árboles no dan la altura. Pero es verdad que funcionan muy bien. Tiran fuerte, tiran sano y tal. Entonces, te voy a decir lo que yo haría y fíjate, y sin ver tu árboles. El tronco, de donde vayas a formar la cura hacia abajo, tienes que quitarlo todo. Todo. Que no te dé miedo. Todo. Si ha conseguido, a los 80 centímetros que me dices, marcar brazos, o sea, hacer ramas, que no creo, si son fuertes, respetalas. Si no, no te merece la pena. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. La movida que va a hacer en primavera ese árbol va a ser bestial. Entonces, las ramas que te va a echar a los 80 centímetros, que tú vas a acotar, van a ser geniales. Van a echar unas movidas de primavera fuertes. Sobre esa rama es sobre donde tú tienes que formar tu almendro. Entonces, yo te aconsejo que acotes todo a 80 centímetros y los limpies, los dejes pelados. El árbol no necesita que le dejes ningún tipo de tallo. Tiene yemas latentes de sobra en su corteza para desarrollarte ramas a montones. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo haría. Y no he visto tus árboles, pero vamos, da igual. Son tantos los que ya lleva uno visto que no hace falta nivel. Osbardo Chaparra Bolanos. Muchas gracias por las explicaciones tan claras. Me van a ayudar mucho. Una pregunta. ¿Esos consejos de poda valen para cualquier fruta? En concreto, me interesa si sirve para el nípero y el aguacate. Muchas gracias. Bien. Para el aguacate, ya te digo que yo aguacate no he podado nunca. Pero, pero, la lógica de la poda es formar un vaso equilibrado con ramas abiertas que entre luz dentro y ya está. No necesitas más marea de cabeza. Te digo que yo no he podado aguacate nunca. ¿Vale? De hecho, sembré uno aquí y semeló. En cuanto al nípero, el nípero tienes que esperarte a podarlo cuando esté, yo lo podaría cuando esté en floración. Porque así hago dos funciones. Una, quito las ramas que me estorban, las ramas que se rozan unas con otras y al mismo tiempo aclaro los ramilletes del nípero. ¿Vale? El nípero formarlo. Igual, yo tengo aquí uno plantado del año pasado, luego lo veremos. Tres patas, cuatro patas si están bien puestas, bien equilibradas y que crezcan. Y después simplemente las ramas que se metan al interior, las ramas que se rozan unas con otras, las que entre sí se vayan a hacer competencia, quitar una de ellas. ¿Cuál? La que peor posiciona esté. ¿De acuerdo? Bien, pues seguimos. Este vídeo ya advierto que va a ser un poco larguito, ¿eh? Pero bueno, yo creo que merece la pena verlo. Antonio Jiménez. Vale. Dices que el apodo del vídeo anterior no la apliquemos a nuestro árbol en el huerto. Sería interesante que nos mostraran los nuevos que plantaste tú y lo que se le debe hacer. Saludos. Por supuesto que sí, tocayo. En el momento que nuestros árboles pequeños hayan perdido la hoja, los que tenemos plantados, que tenemos poquitos, porque... Y tampoco han desarrollado ninguna barbaridad puesto que están en medio de hilos de cultivo con árboles grandes. La competencia de raíces grandes en la alimentación es exactamente la misma para todos, pero no crece al mismo ritmo que si en una parcela en blanco siembran los árboles. Pero nos van a servir de guía para eso que has dicho. Muy buena idea. Gracias. Francisco Tarifa Molina. Buenas tardes. Estamos a medio de noviembre y hoy he cogido medio kilo de fresas de un tamaño y un sabor estupendo. Joder, qué lujo. Yo no he cogido más porque la arranqué. Y eso que está en un sitio donde ya no les da el sol. Aquí todos los años para esta fecha ya llevamos unas cuantas heladas y encima ya que estamos a 635 metros sobre el río del mar. Y el invierno llega muy pronto y dura mucho. Un saludo. Pues sí, hoy aquí, aquí, a las 4 del mediodía estamos a 32 grados, a la sombra, en el porche de mi casa. Esto es un desquicio para los árboles, para las plantas y además. Voy a decir una cosa. Los árboles que hay podados ya, si ahora viniese una lluvia fuerte, una lluvia fuerte y después repuntar otra vez, no voy a decir a 30 grados, a 25, 26 grados, muchos de ellos moverían. Muchos de ellos iban a hacer brotación. Y eso es un desastre. De hecho, muchos parrales aquí en la zona han brotado ya. ¿Qué significa eso? Que no van a tener cosecha. Porque las yemas que han brotado van a morir ahora cuando llegue el invierno, se van a llegar y no tiene yemas para volver a brotar. Y las que broten van a ser yemas muy flojitas que no van a echar lugar. O sea que esto pinta feo. Bien. Antonio Jiménez. Hola Antonio, la verdad es que viene de lujo este vídeo. Tengo algunos árboles de los que me mandaste para podar. También lo que pasa es que algunos no han llegado a ramificar. Solo tienen las 4 o 5 patas que les dejé, pero sin más ramas. Lo dejo tal cual para que la próxima temporada ramifique o qué les hago. Antonio, lo vamos a ir viendo. Como vas a ver muchos vídeos de poda, no tengas prisa porque como tendrás unos pocos árboles, doy por hecho, tampoco vas a tener 50 hectáreas de árboles. Entonces te va a dar tiempo a podarlo. Entonces vas a ir viendo árboles pequeños, árboles como los tuyos, árboles más grandes y así te vas a dar una idea. Y ante cualquier duda, llamada, foto o lo que necesites. ¿Vale? Nuestro amigo Paco Viude. Entiendo que ese concepto general de boda vale para todos los frutales excepto para los cítricos. Sí, por supuesto. Los cuales no aconsejas tocar hasta los 4 años. Yo tengo que poder 4 granos de 2 años. Yo los cítricos, y siempre lo digo, no los toco hasta los 4 años. Le quito los chupones más fuertes que pueden echar. ¿Vale? Estos que salen verticales para arriba y los que puedan salir por debajo del injerto, del patrón. Ya sea macrofila, ya sea clopatra, ya sea carrizo. Eso sí los quitamos. ¿Vale? Y los granados, el granado, una vez que ha formado la estructura de él, de 2 o 3 patas o 4, o sea, 3 o 4 patas, lo demás es simplemente clarear. Clarear, que pueda meter las manos para coger y poco más. El granado tampoco es que quiera una poda excesiva. ¿Vale? De hecho, los granados siempre estaban en la orilla de las acequias y estaban siempre medio salvajes. Bien. Seguimos. Florentino Moya. Muchas gracias por el vídeo. No tenía idea de no despertar la rama. Espero con ganas los próximos vídeos de la poda. Muchas gracias. Me alegro que te haya gustado, ¿verdad? Nuestra amiga Raquel nos dice... Así es. Por cortar la guía sin saber, me estoy inflando a quitar chupones todos los años que salen como locos, creando una altura de árbol impresionante. Cada vez más, en ciruelo rojo. A ver cómo arreglo eso ahora. Por cierto, está superando la camiseta. Tenía mejores, pero es que he ido jubilándola. Bueno, Raquel, pues lo puedes solucionar de la manera que te voy a decir. Si tu ciruelo ya tiene la altura que tú deseas, ¿vale? Este año, en primavera, cuando empiece a brotar, cuando los tallos tengan esta altura, no más, que estén tiernecillos, con la mano, le quitas todos los tallos que tengas en la cabeza, que es donde te vas a echar los chupones, ¿vale? Con eso ya le has dado un golpe fuerte. Te van a volver a echar, sí, pero ya más debilitados, porque los chupones más fuertes son los que echa el árbol en la primera movida de primavera. Nosotros destallamos esos chupones, después, por las yemas que quedan abajo, vuelven a brotar, pero ya no brota con la misma fuerza. Es un retallo de un chupón. Entonces, el retallo del chupón no se va a hacer como el chupón. Lo puedes volver a quitar, ¿eh? Y así te ahorras de que el árbol se te vaya arriba, de tener mucha sombra y de que consuma una energía que tú quieres para tus ciruelas, ¿vale? Seguimos. Nos dice nuestro amigo Israel, cuídate que te estás quedando en los huesos. Es verdad. Me viene al pelo, tengo alcalanda que me mandaste a brotar y pidiendo podar. Imagino que aquí, en Toledo, también se puede meter mano ya. Sí, Israel sí. Vamos a ver, si podar se puede podar ya desde hace un mes. Pero yo te digo, no tengas prisa. Espérate y ve viendo vídeos, ve viendo vídeos. Y cuanto más vídeos veas, más claro lo vas a tener, ¿vale? Y además, es que no es tarde para podar, es que no es tarde. Alfonso García Martínez. Hace una temperatura que no es normal, aunque mi abuelo decía que el frío no se lo come el lobo. Mi madre decía y mi abuela que el frío no se lo come el lobo. Tiene razón. Íñigo Zalau. Hola, Íñigo, amigo. Nos dice si para hacer esqueje de bugambilla estaríamos a tiempo. Creo que lo he contestado por ahí en un vídeo que hemos hecho porque me acordaba de la pregunta. Yo voy a hacer esqueje de bugambilla esta semana. Entonces, el esqueje de las plantas que están siempre con hoja, o sea, las plantas que son de hoja perenne, las puedo hacer cuando quieras porque es que la planta siempre está vivo. ¿Qué pasa? Que lo único que puede afectar es el frío, pero si no tiene riesgo de helada, yo creo que va a ser un éxito. Además, la bugambilla agarra muy bien, ¿sabes? Salvador Pérez. Buen cedado, sí, señor. ¿Y qué grandes las colifroles? Yo las planté hace diez días. Espero que no se me retrasen para luego plantar los tomates en mayo. Y muchas gracias por contestarme la duda que tenía de podar o no mi cerezo. Hola, Salvador. Sí, el cedado se ha quedado así. Es que cuando no tenemos nada que hacer nos da por hacer fricadas. Claro, de aquí a mayo las colifroles están seguros, vamos. Seguro que sí. Ramón García, Antonio. Buena clase, gracias por el trabajo. Nada, encantadísimo. Perú Jiménez, ¿cómo aprendemos con tus explicaciones? Me alegro muchísimo, de verdad. Miguel Ángel Iranildi. Hola, Antonio. Excelente vídeo. Lo que estaba esperando. Muchas gracias. Un saludo desde Uruguay. Pues estate atento, Miguel Ángel, amigo desde Uruguay. Estad atento porque vamos a hacer muchos, muchos vídeos repetitivos, ¿eh? De verdad que, aunque penséis que vamos a ser cansinos, pero bueno, siempre está la opción de no ver el vídeo. Vamos a hacer muchos vídeos de poda. Muchos. Muchísimos. Bien. Salvador Pérez. Salvador Pérez. A ver. Perú Jiménez, como siempre, una explicación excelente. Gracias, amigo. Gracias. Pedro José, Ruiz Pérez. Hola, paisanos. Nos dice que los esquejes de Rosales están estupendos, pero que aún así siempre hay algunos que no saben para adelante. Lo sabemos. Bueno, lo sabemos que algunos pueden irse atrás. Bonsai Selbur nos dice que buena aportación por el vídeo de la poda. Muchísimas gracias. Usher, este es mi amigo Ángel, nos dice si acota las berenjenas y las tiene que seguir regando. Sí, Ángel, tiene que seguir regando, ¿vale? Bueno, tenemos aquí un vídeo ya de 21 minutos. Vamos a hacerlo en dos partes, ¿os parece bien? Pues cortamos aquí primera parte como en el fútbol. Primer tiempo del consultorio de hoy, 14 de noviembre de 2023. Estamos en pleno otoño, puro y duro, con una temperatura aquí, aquí hoy, en la olla del campo, en la región de Murcia, de 32 grados a las 4 de la tarde. Así que esto, madre mía, qué locura. Pero bueno, ahora grabamos y seguimos haciendo con los comentarios que tenéis por aquí con todas vuestras preguntas para que no se os haga muy pesado porque habrá gente que a lo mejor las preguntas que siguen no le interesan o cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Pues no iros, acomodaros en el sofá que voy a seguir, pero ya mismo.